¡Bienvenido! ¡Bienvenido en otras ocasiones en el programa! Bueno, a Helpers en realidad para contar y conocer un poquito. Vamos a hablar un poquito de historia. ¿Cómo nace Helpers? Helpers, bueno, que vos bien decías, es una red social tecnológica de voluntarios. Lo que busca es unir a una persona que pueda estar sufriendo un accidente con el respondedor más cercano. Hay un tiempo crítico que es aquel entre que el accidente ocurre y llega al primer servicio médico, que muchas veces es demasiado largo. ¿Por qué? Porque hay un embotellamiento, porque es lejos, etc. Entonces la tecnología nos permite que de pronto, sin conocerte a vos, tú ibas a un piso encima de donde yo vivo o a una cuadra y puedas venir a asistirme. Nace a raíz de un hecho bien concreto e inspirado en este, en un accidente en la Ruta 5 allí por la Ciudad de La Paz, donde nuestro fundador ve que una mujer estaba perdiendo sangre por la arteria femoral. Él, quien conoce de primeros auxilios, logra resolver la situación y también se da cuenta de que la ambulancia tarda 50 minutos en llegar. Tremendo. A partir de eso busca tecnologías apropiadas para justamente acercar a alguien que quiera ayudar con alguien que lo necesita y se monta un departamento de capacitaciones para capacitar a esos primeros voluntarios que iban a estar disponibles a la red y que hoy son más de 7.000, de los cuales la gran mayoría están en Montevideo y luego siguen en el departamento de Maldonado. Se temen en Uruguay. En Uruguay, exactamente. Y así nace Helpers y eso es Helpers. Aproximar personas de alguna forma bajo la necesidad de una emergencia médica para cortar ese tiempo entre el que el accidente ocurre y alguien así. Y Gabriel, ¿cómo entra este sistema o qué rol juega en esta situación actual de esta pandemia que estamos enfrentando? Bueno, cuando empezó a ocurrir todo esto, hubo una reunión de emergencia de alguna forma donde nos planteamos lo siguiente. Tenemos una tecnología que acerca a personas. Olvidémoslo en este momento de los accidentes. Me acerca. Acerca al voluntario con quien necesita algo. La ayuda. De pronto, en este momento, la necesidad es mucho menos grave, entre comillas, que una emergencia médica. Una persona mayor de edad puede estar en su casa y necesitar un mandado del supermercado, un medicamento de la mutualista y no salir de su casa. Que también es una emergencia en algún caso, ¿no? Sí, o de pronto no tanto emergencia, pero no menos importante. Entonces, con Helpers ahora tiene la posibilidad de apretando un botón que un voluntario que de pronto, él ni idea tenía que había a una cuadra, vaya y le haga ese mandado. Que pueda resolverle una situación. Entonces, cobra muchísimo valor porque una aplicación, siempre señalamos a las aplicaciones como un lugar que nos separan, ¿no? Que en la mesa familiar, che, vos estás cerca mío, pero no estás. Estás al revés. Esta aplicación viene... Al momento de apretar el botón... Claro, viene a reunirnos, viene a reaflorar la solidaridad, ¿está? Y decir, bueno, che, contá conmigo que estoy acá cerca. Claro. Precisás algo de eso. Y aprovechar la red, que además ya está. Claro, y la red ya está. O sea, nosotros no venimos a raíz del coronavirus a desarrollar algo nuevo rápidamente, sino que a utilizar la plataforma que ya tenemos en este sentido para unir gente desde otro lugar. Y aparte también ustedes lo que promueven es que llamen, es que muchas personas que se sientan solas que utilicen Helpers para pedir ayuda, para pedir contención. Ahí está. Aparte del medicamento, de lo que puedas hacer que necesiten. Eso es fundamental. Hay personas que porque están solas hace días en sus casas, obviamente uno se va, cualquiera de nosotros, se va angustiando, va diciendo, voy esto hasta cuándo es. Más las personas que están solas. Entonces tenemos un espacio a través de la aplicación que permite que también simplemente, pero no menos importante, Camila que de pronto está sola, pueda hablar conmigo por teléfono o chatear un rato y de esa forma sentirse mejor. Y no solo eso, sino que si nosotros detectamos que el interlocutor pronto está demasiado angustiado. Deprimido, angustiado y necesita otro tipo de... Tenemos un plantel de profesionales. O sea, la organización tiene una enorme masa de voluntarios que responden a una importante cantidad de operadores que supervisan todos y cada uno de los casos y que, bueno, ante una alerta dicen, bueno, esto es para un psicólogo, esto lo tiene que ver nuestro psiquiatra de referente, para no complementar en ningún caso el servicio médico, sino que ayudarlo. Sí, sí. Es como la explicación que dabas hoy del accidente en Ruta 5. Exacto. Es hacer el nexo ese entre que llega el especialista que se necesita, ¿no?, para este caso y este... Contener la situación. Tal cual, tal cual. ¿Y quiénes pueden ser los voluntarios? Los voluntarios, los voluntarios, antes que eso te digo que es impresionante la cantidad de gente que quiere ser voluntaria. O sea, esto nos hace descubrir un lugar de solidaridad que yo creía que no existía, por lo menos en tal magnitud. Y la gente quiere hacer cosas por el otro. Muchas veces lo que necesita es algo material, algo concreto. O sea, que digan, es helpers o es otra ONG que te... Acá tenés lo que tenés que hacer, pero esa persona quiere hacer. Claro. ¿Quién puede ser voluntario? Cualquiera. ¿Está? Esa es la verdad. ¿Se le da una capacitación? Se les da una capacitación. Pero digo cualquiera porque de pronto esa persona que está en su casa sola puede ser voluntaria para hacer la contención telefónica de alguien que esté angustiado. Pero, obviamente, esa persona, si es mayor de edad, no la vamos a exponer a la calle a un servicio. Claro. Ni si es asmático por razones obvias, ni si está inmunodeprimido, etc. Nosotros justamente tenemos un departamento de reclutamiento que lo que hace es ir filtrando, bueno, las personas a qué lugares pueden ir y de qué forma pueden ayudar. Pero sí, así como yo puedo ayudar a un adulto mayor llevándole un medicamento, este puede ayudarme a mí con un llamado telefónico para darme un poco de aliento en un momento donde estamos todos un poco tirados. Tal cual. Está buenísimo el trabajo que hacen y la propuesta, la verdad. ¿Cómo tiene que hacer la gente que de repente está mirando y le interesa ser voluntario? Bueno, estamos montando un ejército, entre comillas, de 15.000 voluntarios. 15.000. Impresionante. Nosotros actualmente tenemos más de 7.000 voluntarios entrenados en primeros auxilios. Para esta campaña en particular, 15.000 voluntarios. Para que podamos atender las más diversas demandas que puedan haber en el marco de lo que les contaba, con los límites que nosotros como organización vamos a poner. Y ya hay un montón de gente que se está acercando y vamos a invitar. Para que todo esto sea posible, que es un aparataje enorme donde estamos trabajando un sinfín de horas por día. Hay un cuerpo de gente dando una mano en horaria, hay otro cuerpo asalariado, etcétera, etcétera. La gente puede acercarse a través de una línea telefónica que voy a dar. Y esto es posible también a raíz de una campaña de recolección de fondos que estamos haciendo en una plataforma online que se llama Charity. Yo ahora doy la dirección si les parece. Entonces es muy importante que la gente, por un lado, descargue la aplicación. Cuando descargan la aplicación están haciendo dos cosas. Tienen la posibilidad de ser ayudados o si están cerca de alguien que necesita ayuda, ayudarlo. Se descarga de forma gratuita, perdón. Siempre de forma gratuita. Y también de ayudar. Que bueno, que es una ayuda voluntaria. O sea, si yo justo en ese momento estoy durmiendo o estoy en otra actividad, no tengo por qué responder. Soy voluntario y respondo en la medida que puedo porque si yo no respondo, otro va a responder. Entonces, yo los invito ya a que descarguen la aplicación Helpers. Si les cuesta ahora escribirlo o lo que sea, capaz que aparece ahí en el zócalo en la pantalla. Está apareciendo en la pantalla, sí, como está escrito. Y voy a dar un teléfono donde pueden llamar para sacarse dudas de si quieren recibir el enlace para la descarga o lo que sea. Las personas adultas y adultas mayores están un poco más ajenas que nosotros a la tecnología. Atención hijos y atención nietos. Esta es una oportunidad para acercarse a ellos, aunque sea de forma telefónica, y ayudarlos a que descarguen la aplicación. Necesitamos de ellos para esto. El adulto mayor también nos puede llamar y le vamos a guiar cualquier cosa para que pueda hacerlo. Bien. ¿Cuál es ese teléfono? Ese teléfono es el 099-711-611. 7-11-611. Ahí está. 099-711-611. Pueden enviar un WhatsApp, pueden llamar. Para hacer donaciones tenemos una página que es imposible de olvidar, que es corona.uy. Si entran allí, van a ser redirigidos a la plataforma donde van a ver toda la propuesta, las formas de donar. Las necesidades. Se puede donar desde cifras muy bajas. Y vuelvo, descarguen la aplicación. Aquellos que quieran ser voluntarios también se comunican al 099-711-611. Van a recibir un formulario. De esa forma los vamos a conocer y vamos a estar encantados de que formen esta enorme red. Los necesitamos. Necesitamos a la gente que demande el servicio, que la hay y mucha. Eso ya lo tenemos. Ya tenemos muchos llamados, ya tenemos muchas alarmas a través de la aplicación. Necesitamos a los voluntarios que pueden ser de cualquier edad, de cualquier contexto. De todas formas van a ayudar a la organización y por ende a la población en este problema. Impecable. Gracias, Gabriel. Gracias, un placer. Felicitaciones por el trabajo. Felicitaciones, de verdad. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones.